Tengo todo papi 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 Salón, looking good like always. Went to the bodega for hallucinant. You saw you had that tiguerazo in the air. Tigere, vende un pataque, soy la mamasota del block. A mí me gusta el tiguerazo, porque tú tienes la calle on lock. El tiguerazo, el tiguerazo, el tiguerazo. El tiguerazo, el tiguerazo, el tiguerazo. 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 Gracias por ver el video.